Y deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Y déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te iba a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na' aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy linda en Instagram En Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea' Pa' que yo vea' ¿Cómo te va de bien? Disculpa' A veces los problemas a uno se le junta Déjame hablar Déjame hablar No me interrumpas 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 Pa' que yo vea' Como te va' Como te va' Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra Con nada No me interrumpas 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 Gracias por ver el video.